Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y estamos acá de nuevo para... Hoy sí vamos a continuar con el tutorial de cómo dibujar una bocina en Inkscape. Y, pues bueno, vamos a corregir un par de errores, por decirlo de alguna forma, que habíamos dejado pendientes de la última vez que trabajamos en este tutorial. Así que, pues vamos en primer lugar a tratar, en la medida de lo posible, ¿Por qué? Quizás solo es eso. No, no puede ser. No puede ser. Déjenme ver algo. Sí, sí, efectivamente hay más acá. Lo que pasa es que necesitamos, como se dará cuenta, agrupar todo esto que vemos acá. Así que, pues, no va a tocar separar momentáneamente esta cuestión. Y vamos a hacer control... ¿Sabe que de hecho estoy tentado a deshacerme para comenzar de esta parte roja? Venir acá y hacer control K. Sin embargo, bueno, obviamente no funciona. Vamos a ver con una adición. Ahora sí, sí, hoy sí. Bien, ahora, ya con esto adicionado, ya podemos hacer una... Pues, modificarlo de mejor manera, ¿no? Porque si usted se da cuenta, están estas líneas raritas acá. ¿Sí? Y, pues, no es precisamente lo que andamos buscando. Vamos a ver ahora. No, siempre. Lo que pasa es que con control K se hace un solo objeto, pero... Se deshace, de alguna manera, de lo que... Vamos a ver si desagrupo. Ah, ahora sí. Y ahora... Vamos a ver, control más, mucho mejor. Hoy sí. Si se da cuenta, ahora es un solo objeto. Y ya no tiene estas líneas en medio. Había unas líneas... No sé si se miraban en su pantalla. Ahora me puedo deshacer de esto. Pero ahora, pues, ya nos logramos deshacer. Y no me había percatado. Había que desagrupar primero. Ok. Ahora sí. Le recuerdo, mi monitor de teclado y ratón está acá abajo. Extremo inferior derecho. Otra cosa, la cuestión de las proporciones. Si se da cuenta, pues, esto tendría que haber venido más o menos por acá. Y estar más o menos ahí. Solo para, pues, darle un poco más de sentido a esta cuestión. Y también nos faltó... ¿Por qué? Pues, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos faltó la semana antepasada? Que seguíamos con esto. Las luces y sombras de esta parte de abajo. Pues, oiga, no sé por qué nos faltó. De verdad. No tengo idea. Pero, pues, vale. Aquí va. Le vamos a dejar prácticamente todo el trabajo a la herramienta de relleno y borde. Y, pues, lo vamos a mover. Ahorita para acá. Ahora, además de esto, hay una especie de tarima. No sé cómo llamarle, la verdad. Acá abajo. Así que, pues, nada. Lo vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a dibujar. Y, pues, que la tarima de esta. Llega más o menos por acá. Por supuesto que le vamos a... Ahora viene de regreso, por supuesto. Porque... En este momento no tiene que quedar perfecto. Que conx, que no, no, no es que esté siendo yo un... Un descuidado. No. No, señor. No, señor. Le voy a cambiar el color del borde. Se lo voy a hacer rojo. No. Se lo voy a hacer amarillo. Para que yo lo pueda ver mejor. Bueno. Usted y yo, de hecho. Y se lo voy a hacer un poquito más grueso. Para que usted lo vea mejor también. Así a través de su pantalla. Y vamos a modificar los nodos, por supuesto. Vamos a presionar acá. Este lo vamos a estirar. Lo vamos a hacer hasta acá. Y este, pues... De hecho, tendríamos que hacerlo más o menos acá. Hay que tener cuidado que no se nos pegue en la rejilla. Y vamos a hacer este acá. Porque este de acá... Vamos a ver si le puedo quitar esto que se ajuste a la rejilla. Tiri, tiri, tiri... Ajustar objetos. Ajustar solo... Ajustar solo si está más cerca de 50 pixeles. En realidad no me interesa que se ajuste en este momento. Sabe que algo interesante y pues como sugerencia para la comunidad de desarrollo de Inkscape. Sería bueno que me dijeran, ok, no quiero ajustar. Un botón acá que diga no ajustar. Sería fantástico. Distancia de ajuste... Bueno, vamos a dejarlo en 50 también. Guías... No. 50... Y basta. Bien. Ahora sí creería yo que... Pues que aún así. No sé por qué. Pero bueno. Déjeme ver algo. ¿A dónde se está ajustando? ¿Cómo salga la rejilla? Pues Shift y el 3. En realidad es la almohadilla. El signo del número. Para nosotros los latinoamericanos ese es el signo del número. No deja de ser molesto esto, la verdad. Vamos a ver. Si se da cuenta no me sirve nada esta cuestión. Ah... ¿Será que algo no estoy haciendo bien? Yo no sé qué será. Mostrar el entorno del trayecto. No. Ah... Pues que yo hubiese jurado que con esto... Vamos a ver. Desactivamos la rejilla. Tal vez así. Ups. Lo siento, lo siento. Ahí está. No. No, no, no. Están todas, la verdad. Si usted se da cuenta. Llega un momento en que se ajusta a algo de la rejilla. No sé a qué. Vamos a ver. Dentro de las preferencias. Seguía fantástico que fuese más grande este cuadrito. Así que... Así que... Veamos... Veamos... Tutú... Algo hay... Que me está... Que me está... Ehm... Definitivamente... Haciendo que... Que se adapte a la rejilla. Vamos a ver. Pues no. No está aquí en los nodos. Actividad de visión de degradado. Siempre mostrar contorno. Actualizar contorno. Arrastrarnos. Obvio. ¿Qué será? ¿Qué será? Interfaz... No. Comportamiento. Veamos acá. Ehm... Escalar redondeados. Transformar degradados. Patrones. ¿Qué tal si lo ponemos conservado? Solo por... Por ver si realmente sí funciona. Ehm... 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 Vean que acá pues estamos también... Tratando de corregir esta cuestión. Y pues que... No es precisamente lo que... De lo que se trataba esta cuestión. Pero bueno. Vamos a ver. Una vez más. No. Algo hay acá. Que me está haciendo que se transforme. Y ahora pues como ya desactivé la rejilla. Vamos a ver pues... Ehm... Ajustar solamente la línea de rejilla visible. Y ahora... No. Es un problema esto la verdad. Ehm... ¿Y si me deshago de la rejilla? Veamos. Ahora que ya no hay rejilla. No. Aún así. Sigue... Ehm... Sigue de necia. Un momento. Vamos a ver. ¡Ah! Que estúpido de mi parte. Óigame. Claro. 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 No tenía nada que ver con la rejilla. Ehm... No me fijé. Y... Pues que usted se fijó. En este momento me va a estar diciendo. Sos un imbécil. Y cierto. Soy un imbécil. No me percaté que esto estaba en modo Spyro. El Spyro o Spiro como usted le quiera llamar. Lo que hace este Spiro en realidad no es más que ajustar siempre a líneas curvas. Lo que yo voy dibujando. ¡Ah! Que estúpido. Ok. Ok. Bueno. Quitémosle esto para comenzar. ¿Sí? Y ahora. Pues nada. Vamos a volver a dibujar. Ni modo. ¡Ah! Que tonto. Mis más sinceras y avergonzadas disculpas por no haberme dado cuenta de semejante obviedad. Pero bueno. Que más vale tarde que nunca. ¿No le parece? Ok. Ahora sí. Vamos a hacer la transformación. Vamos a quitarle. O sea que alguien podría editar este video y tal vez volverlo a hacer para evitar estas vergüenzas. Pero pues no. ¿Para qué? ¿Para qué? No le parece. Tampoco no se trata de aparentar perfección. Vamos. Ni lejos además. Ni por... Ni aunque lo intentara. Y por eso es que la metida de pata. Creo que la metida de pata sí es a nivel latinoamericano. No es algo exclusivamente de algunas regiones. No es algo exclusivamente de algunas regiones. Así que creo que todos entendemos cuando yo hablo de mentiras de pata. Pues va. Bueno. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno. Lo positivo es que me di cuenta. ¿No le parece? Bien pude haber de repente hecho de nuevo el video y no haberme dado cuenta en ningún momento. Así que vamos que me di cuenta. Deme ese crédito por lo menos. Ay hombre. Bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Y lo chistoso es que no era de aprender. Era de darse cuenta y nada más. Pero pues... Eh. Ahí está. Ahora sí. Ojo que nos vamos a deshacer del trayecto por supuesto. Del borde. Esto solo era nada más para... Para... ¿Qué? Para que fuese un poco obvio lo que estaba haciendo. Y vamos a alargar esto. Lo más que se pueda. Y vamos a hacer este un poquito más. No. De hecho lo vamos a hacer más largo todavía. Y vamos a cambiarle el color de esta parte de acá. Porque si se da cuenta está demasiado oscura. Vamos a hacer un poquito más clara. Un poquito... No. 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 Demasiado claro. Ahí. Y pues nada. Nos quedamos con eso. Vamos a deshacernos del borde. Como le decía. Que le quitamos el borde. Para que se vea que hay ahí una... Un realce. Ahora podemos mejorar esto. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a hacer esto un poco más. Quieto. Quieto. No. No te cases con ese nodo. Por favor. Ahí. Bien. Bien. Mucho mejor. Ahí estamos. Algo tan elemental y nos costó tanto. Sí. Sí. Lo sé. Lo sé. Es una vergüenza. Vamos a cambiar un poquito el color de este fondo. Porque definitivamente no es de ese color. Al menos no lo que yo estoy viendo. Sino que es un poquito más claro. Un poquito. Vamos. Tampoco es exagerar. Más o menos por ahí. Y ahora vamos a hacer esta parte de acá. Acá abajo. Abajo de la sol bocina. Pues es donde se encuentra el control de volumen y el encendido. Así que pues es vital que lo hagamos. Entonces podemos hacer dos cosas. Crear un objeto nuevo. O podemos duplicar este. Y solo para efectos del tutorial. Pues y para que veamos la parte de atrás. Voy a hacerlo semitransparente. Y podemos hacer ahora. Venir acá. Más o menos por acá. Vamos a hacerlo recto. Ahora para acá. Para acá. Y hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a solucionar este objeto. Y el que acabamos de crear. Y vamos a presionar control. Y la pleca. Para hacer una división. ¿Qué acabo de hacer? Pues precisamente eso. Un objeto nuevo. Acá. Creo que tiene trazo. Y no me interesa que tenga trazo. Así que simplemente me deshago de él. A este sí le vamos a dar un negro un poco más pronunciado. Por ahí. Y si se da cuenta. Pues hombre. Que se nota. Que es otro objeto distinto. Vamos a hacerlo un poquito más delgado. Para que no interfiera con esta sombra del borde. Esta luz del borde. Y ahora vamos a dibujar otro par de círculos. Apenas si se nota. Pero se nota. Yo creo que usted no lo va a poder ver. Así que lo vamos a hacer un poquito más claro. ¿Sí? Ahí. Voy a duplicar a este muchacho. Me lo voy a traer más o menos para acá. Lo voy a hacer más grande. Porque este va a ser el control de volumen. Y este mismo lo voy a duplicar. A este sí lo voy a dejar más o menos del mismo tamaño. No importa realmente. Y un último objeto para que sea el indicador de encendido. Que no lo quiero tan grande, por cierto. ¿Sabe qué? Ahora que lo medito. Esto está semi-transparente. Aquí lo voy a hacer completamente opaco. Y creería que este también. Sí. Efectivamente. Estuve duplicando del objeto que ya era semi-transparente. Pues es obvio que se iba a... A ver, distinto. Ya nos hablamos demasiado, creo yo. En esta cosa. Lo que pasa es que también en corregir mi estupidez. Nos llevamos demasiado tiempo. Este lo vamos a dejar de ese color. Porque, pues, digamos, la bocina está encendida. Lo vamos a duplicar. Vamos a irnos a... No, documento no. Control-Shift-F. Perdón. Para el relleno y borde. Y como lo acabamos de duplicar a este que duplicamos. Le vamos a dar cierto porcentaje de desenfoque. Y vamos a duplicarlo de nuevo. Para que realmente se vea como una luz encendida. ¿De acuerdo? Y, pues, no hay mucho más que decir al respecto. Quizá no vamos a ir quedando por acá. Voy a agrupar nada más estos tres elementos que tengo creados recientemente. Tal vez vamos a hacer un poquito más. Solo para no dejar esto tan pobre, ¿no? Voy a duplicar a este objeto. Lo voy a hacer más pequeñito. Lo voy a hacer totalmente negro. Porque, pues, obviamente hay, ¿cierto? Hay mucha sombra. Lo voy a hacer hacia la derecha, como se dio cuenta. Con las flechas. Y a este de acá también lo voy a volver a duplicar. Voy a hacer un poquitito más pequeño. Voy a enviarlo una capa hacia atrás. Un nivel hacia atrás, en realidad. Más que una capa. O sea, hacia acá. Y le vamos a dar... Un relleno radial. Más o menos por ahí. Y, de hecho, tiene que venir un poco más hacia la derecha. Por ahí. Para que sí realmente dé la impresión de... De ser una sombra. Pegadito. Pegadito a... Este borde de acá. Porque no es un objeto nuevo. Es decir... No es algo adicional dentro del dibujo. Sino que solamente es... La sombra. De acuerdo. Ahí está. Ahí es donde va la espiga del audífono. En caso de que tengamos un audífono. Así que vamos a hacer algo similar. No da igual. Con este muchacho. Duplicamos. Vamos a hacer hacia... La esquina. Lo hacemos totalmente negro. Y al que nos quedó al fondo es al que le vamos a dar el relleno radial. Porque es donde nos interesa que esté. Epa, epa, epa. Ahí. Entonces. A este que hemos estirado. Pues lo vamos a hacer más claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y a este del centro le vamos a agregar un borde. Y darle con los documentos. No es control shift D. Control shift F. Perdón. Le vamos a darle un trayecto. Se lo vamos a... Ah. Tantito. Pero era el de afuera. Era... No. Era el de adentro. ¿Qué me pasa, amigo? Ya me puse nervioso por tanto fallo. No. Mentira. Nada que ver. En lo absoluto. Por supuesto que lo vamos a hacer más delgado. Es decir. Menos ancho. Esa era la cuestión. Tres. Todavía menos. Dos. Y a este sí le vamos a hacer el radial. ¿Sabe qué? Me estorba la vista. Así que lo vamos a poner ahí. Y le vamos a decir. Ahí está. Más o menos. Ahí. Y lo vamos a hacer más alargado. Puede haberlo hecho lineal también, la verdad. Ahora. ¿Sabe qué? De hecho lo voy a hacer lineal. Y. Lo vamos a cambiar. De posición. Y eso sí. Lo vamos a hacer más claro. Claro. No. No rojo. No sea troncito. Lo hacemos por ahí. O sea. Voy a agregar un nodo adicional. Y lo voy a hacer. Un poquito más oscuro. Un poquito más oscuro. Duplicar. ¿Verdad que no? No era necesario que duplicara. Voy a borrar este elemento. Voy a seleccionar este. Y le vamos a dar. Y darle con control shift. Hoy vengo y odio un idiota. Que. Ay hombre. Ni mandaba hacer. Este. Lo vamos a hacer más delgadito todavía. Le vamos a dar. Dos. Ahí. Y por supuesto le vamos a hacer. Un degradado. Vamos a. Modificar el degradado. Diciendo que la luz. Pues viene más o menos por la misma. De la misma fuente. Obviamente lo vamos a hacer. A la misma altura. O más o menos. Menos. Aquí. Y a este lo vamos a hacer. Menos negro de lo que ya era. Tal vez. Ahí. Ahí. Para que. Pues si. Realmente. De la impresión. De que. De que hay algo ahí. Y que va hacia adentro. Y pues nada. Hoy si. Nos quedamos aquí. Por cuestiones de salud mental. De nuevo. Mi más sincera. Es un culpas. Por. La. La estupidez cometida. Con esta. Con el realce. De la. De la parte de abajo. De no haberme dado cuenta. Tiempo. Pero bueno. Como le dije. Pues he preferido dejarlo ahí. Para. Para. No. Pasar por un. Por alguien que no comete errores. Porque obviamente. Ni lejos. Así que. Pues nada. Nos quedamos acá. Muchísimas gracias. Por. El seguimiento respectivo. Espero nos podamos ver. La próxima semana. Gracias por suscribirse al blog. Diseño libre. Que por cierto. Usted va a encontrar. El archivo original. punto. Sbg. Ahí en mi blog. Voy a guardar esto por cierto. Diseño libre. Esto es. HTTP. Dos puntos. Pleca pleca. No sé por qué dije eso. A Guatemala. Dos. Dos. Números. Punto. Blogspot. Punto. Com. Gracias también por suscribirse al canal de YouTube. A Guatemala Chávez. Por seguirme a través de la cuenta. Arroba a Guatemala en Twitter. Y pues. Que si me encuentra por ahí. Por las demás redes sociales. Siempre será usted bienvenido. Yo soy Alberto Chávez. Nos vemos. Le repito la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.